¿Cómo están? Primero que nada vamos a explicarles acerca de la parte del motor de todo este circuito que vamos a tener en la parte posterior de arriba. Primero vamos a identificar la marca del motor, que es el P-1065, es una marca Mitsubishi, es japonés. Entonces aquí lo que tenemos es, si podemos observar, tenemos aquí el voltaje, clarito dice aquí, voltios. También tenemos varias cien voltios, tenemos su frecuencia, son 60 hercios, lo cual nos permitirá adaptar, gobernar o pulverizar. Todo lo que es la parte de válvulas, todo o nada. Y eso es todo de ahí.